en 2011, miembro de la Comisión Jurídica del Movimiento Democrático Magisterial en el Estado de Puebla en 2008 hasta la presente fecha, presidente de la Cooperativa de Consumo Unidos ganaremos ese CDRL 2005 hasta la presente fecha, presidente de la Cooperativa Oro Verde Bambú y de la organización que está sembrando un bosque de salud en la Sierra Norte del Estado de Puebla de 30 hectáreas para uso de trabajadores de la ciudad y del campo generando un autoempleo para fabricar casas, muebles, artesanías, bicicletas de bambú promotor para la construcción de una cooperativa de salud y vida digna para los trabajadores activos y jubilados asesor del Frente Obrero con fines comunes de 1992 a 1998 presidente del Movimiento Ciudadano Regional por la Defensa de los Derechos Humanos de 1992 a 2000 presidente del Movimiento de TV 2009 hasta la presente fecha apoderado legal de diversos trabajadores despedidos de la UAP del Gobierno del Estado de Puebla, del Ayuntamiento y Municipio de Puebla con Alep del Estado de México, Hospital del Niño Poblano asesor de ciudadanos defraudados en el Estado de Puebla con diversas empresas inmobiliarias en el Estado de Puebla asesor de colonos del sur de la ciudad de Puebla asesor de trabajadores despedidos de la industria textil de Puebla ex candidato a diputado federal por el Movimiento Progresista para el Distrito 9 en Puebla abogado notario y actuario egresado de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la UAP y actualmente, aunque no lo tenemos aquí, actualmente está dentro de la terna elegida por el Consejo Estatal igual que la persona que nos visto la quincena anterior en Morena para ser coordinador de organización por parte de Morena damos la bienvenida al licenciado Abelardo Cuellar gracias gracias a este círculo de reflexión fíjense que dentro de la remembranza que acaban de escuchar a partir de que egresé en 1986 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla he tenido la fortuna o la mala fortuna de ver a un número importante de damnificados de las reformas estructurales despedidos gente que se queda sin agua gente que es perseguida por defender los derechos humanos y uno siempre se imagina que los abogados como son miles los que entran a las universidades pues va a verse reflejado igualmente miles de abogados que estén defendiendo al movimiento social nosotros estudiamos cuando la universidad era democrática, crítica y popular había maestros en donde nos explicaban sobre la importancia de que los abogados nos involucráramos con los movimientos sociales para el efecto de comprenderlos para sensibilizarnos y para poder colaborar en la defensa del pueblo trabajador la mayor parte de los profesionistas que estudiamos derecho generalmente nos forman para el efecto de explotar nuestros conocimientos y entonces la mayor parte de los abogados estamos para corregir los errores del sistema y somos una especie como de aspirina para que todos aquellos que tienen problemas con el gobierno o entre particulares pues ante los tribunales vayan resolviendo los conflictos y así me he topado con que estas reformas estructurales limitaron el derecho a los trabajadores para formar sindicatos y ustedes deben de saber como trabajadores si preguntan a cualquier familiar, a cualquier vecino, a cualquier conocido si está trabajando en una empresa si existe un sindicato y aquí la respuesta puede tener dos variables que digan si existe el sindicato y si ustedes le hacen la siguiente pregunta el sindicato te defiende la mayor parte de los trabajadores van a decir no, el sindicato cobra mi cuota pero no conozco ni siquiera a los dirigentes sindicales ellos llegan en automóvil cobran su cuota y simple y sencillamente se van o si tienen algún compañero algún problema en la empresa lo mandan al dirigente sindical y el dirigente sindical en lugar de defenderlo está apoyando la argumentación de la empresa para que sean despedidos y la otra es decir no, ¿saben qué? no existe en mi empresa sindicato fíjese que en nuestro país del 100% de contratos colectivos el 90% son contratos de protección es decir son contratos colectivos firmados entre los dirigentes sindicales y la empresa para proteger a la empresa no para proteger a los trabajadores y ustedes dirán bueno, pero esto siempre ha existido en ese sindicato van a parecer que los abuelos fueron los que empezaron a organizar a los trabajadores en distintas industrias y que hoy los nietos están organizando a esos mismos sindicatos les voy a poner un ejemplo en Tehuacán en Tehuacán llegaron un grupo de trabajadores que dicen, ¿saben qué? el edificio donde está nuestro sindicato es nuestro cuando estábamos laborando el dirigente sindical nos quitaba de nuestro salario el 10% de nuestro salario y en esa empresa que es la empresa Peña Fiel les descontaban entonces decían queremos hoy que se nos regrese nuestro sindicato dice la empresa desapareció la empresa terminó sus relaciones ustedes saben que la industria refresquera se vendió a muchas empresas extranjeras entonces el sindicato no nos quiere devolver nuestro nuestro bien inmueble no lo quiere vender para que nos distribuyamos eso ese importe de ese edificio presentaron la demanda tardaron 10 años y para no alargar esta historia este sindicato tenía que haber terminado desde el momento que había desaparecido la empresa pero ellos mantuvieron el registro sindical iban y presentaban emplazamientos a huelga de distintas empresas y los empresarios les daba miedo el hecho del emplazamiento y firmaban convenios con los dirigentes sindicales para estarles pagando su cuota esta situación de la mafia y de la cuestión de poder pagarle a un grupo nuestra seguridad existe en el movimiento obrero en el movimiento obrero en nuestro país ha sido fomentado en los últimos 30 años o más el hecho de que los dirigentes sindicales puedan tener contratos de protección y en fechas recientes ustedes dirán el neoliberalismo como se ve en fechas recientes si ustedes van a Audi y ven todas las instalaciones de esa empresa donde hay más de 5 mil trabajadores y le preguntan a cualquiera de los trabajadores si conoce a sus dirigentes sindicales los compañeros van a decir que no los conocen esa empresa antes de que se constituyera de que se construyera firmó por instrucciones de Moreno Valle un contrato colectivo de trabajo que fue depositado en la Junta Federal es decir el representante de la empresa que apenas se iba a construir el representante sindical no había trabajadores firmaron un contrato colectivo de trabajo que se iba a revisar hasta el 2020 imagínense eso está plasmado pasó ese contrato colectivo ante la autoridad laboral y la autoridad laboral le dio el visto bueno y quedó registrado 5 mil trabajadores desde que empezó a trabajar esa fábrica le aportan su cuota sindical a los dirigentes sindicales y los documentos que me han llevado recientemente los compañeros de Audi me acreditan que los dirigentes sindicales que firmaron ese contrato colectivo hoy ya no están y nunca han sido consultados en una asamblea para que ellos puedan designar quienes son sus dirigentes sindicales imagínense la clase trabajadora en nuestro país que situación en que situación se encuentra pero que es lo que aprovechaba el neoliberalismo para tenernos en esta situación porque aquí no solamente el responsable es el que está enfrente de nosotros hay mucha responsabilidad nuestra hay mucha responsabilidad nuestra porque tenemos miedo a organizarnos ese es el primer punto el miedo a la organización y porque tenemos miedo a la organización porque los neoliberales se han encargado de sembrar siempre la duda entre muchos de nosotros cada vez que algún compañero que alguna compañera empieza con el interés de organizar inmediatamente entre nosotros mismos nos comemos como pirañas pensando que entre nosotros está el enemigo cuando el enemigo es el que está enfrente de nosotros es un primer elemento que tenemos que reflexionar el segundo elemento cerca del 95% de nuestras de nuestras familias en México el 95% tienen un aparato de televisión 95% que reciben la información que el sistema quiere que recibamos muchos un compañero de la sierra cuando estaba yo platicando con él decía que antes leía mucho dice pero a partir de que llegó a la televisión ya leo muy poco y a partir de que leo a la televisión en lugar de convivir con mi familia solamente me concreto a estar viendo la televisión y a recibir la información de la televisión y muchos diremos saben que Televisa TV Azteca la prensa oficial está controlada por el por la mafia en el poder así decimos pero que hemos hecho nosotros para el efecto de romper ese círculo vicioso quien de nosotros tiene por lo menos entre nosotros una red de comunicación muchos ya el día de ayer me estaba reuniendo con un grupo de trabajadores jubilados en San Martín y antes de la reunión todos estaban sentados y todos estaban con su aparato con su teléfono estaban aquí mandando la información recibiendo la información esto es el volante del siglo XXI así como los activistas y los movilizadores de los 70 agarraban volantes agarraban su mimiógrafo lo picaban el el esténcil y reproducían una serie de volantes se iban a las fábricas para el efecto de concientizar a la gente hoy este es nuestro volante del siglo XXI pero que pasa cuando nosotros tenemos esta información empezamos a mandar cadenas que muchas veces de personas que se perdieron supuestamente y que ya tienen tres años de haber aparecido o mandamos cadenas para el efecto de que recemos entre nosotros para que cambie nuestra situación pero no no tenemos el cuidado entre nosotros mismos de ser los filtros para el efecto de saber qué información le servirá a la gente para abrir su visión con relación a lo que está pasando en el mundo este tipo de actividades del círculo de reflexión compañeras y compañeros lo ideal sería que se pudiesen multiplicar no solamente los fines de semana no solamente cada 15 días y no solamente por los compañeros que están al frente del círculo de reflexión sino que lo pudiésemos multiplicar entre nosotros mismos con la familia con los vecinos con los amigos con los compañeros de trabajo cosas estructurales hay muchos movimientos sociales que se están multiplicando pero también hay muchos movimientos sociales que ya empezaron a poner sobre el escritorio las propuestas del movimiento social por ejemplo los trabajadores pensionados y jubilados del seguro social están desarrollando una iniciativa popular para que en todo el país se presente una iniciativa de ley para que los neoliberales nos quitaron reformando la ley del seguro social y la ley del ISTE hoy a través de esta iniciativa popular presentemos la iniciativa en el congreso para que los diputados y los senadores en su oportunidad nuevamente vuelvan a reintegrarnos los derechos que los neoliberales nos quitaron muchos dirán oye pues esto sueña como utópico esto como que no va a ser posible yo le he dicho a los compañeros no va a ser posible en la medida en que nos mantengamos desorganizados en la medida en que solamente hagamos participación política y vida política ciudadana cada vez que nuestro colectivo nos convoca una asamblea no tenemos que hacer una participación y una movilización permanente todos todos los días eso es el primer paso que tendríamos que dar en contra de las reformas estructurales todos estos neoliberales todos estos tecnócratas que llegaron a partir de los noventas no llegaron pensando vamos a ver que hacemos no ya llegaron con instrucciones de organismos financieros internacionales todo lo que se está aplicando en nuestro país tienen más de 30 años de planificación y si nosotros hacemos una pregunta al aire y decimos a ver compañeros los que están teniendo el problema del agua cuál es su objetivo para revertir la privatización del agua van a empezar a levantar la mano ya unos cuantos y van a decir ya tenemos una ley para que a nivel federal el derecho humano se vuelva se plasme en una ley secundaria para que el derecho humano nos garantice la dotación de agua a todos los ciudadanos en nuestro país bueno esos compañeros empiezan ya con una ley con una iniciativa y empiezan a recabar firmas más de 130 mil firmas han recabado los compañeros y los compañeros no se quedan solamente en sus reuniones están haciendo foros para el efecto de difundir nosotros hemos invitado a los compañeros de la asamblea social del agua a recorrer el estado ustedes deben de saber que la mayor parte de los ciudadanos en nuestro estado desconoce la privatización del agua y nosotros somos un laboratorio de los neoliberales para que se aplique la privatización del agua a nivel nacional primer ejemplo si yo les pregunto a ustedes que hemos hecho para el efecto de lograr que miles de jóvenes sean excluidas de la universidad muchos dirán bueno pues cada vez que se ponen en huelga de hambre vamos y nos solidarizamos con ellos nos sentamos unos minutos con ellos para ver que estamos en contra de la exclusión en las universidades ¿creen suficiente eso para poder revertir esa realidad que los neoliberales nos han impuesto? y si yo les pregunto ¿saben qué compañeros? a los jubilados y a los pensionados les viene una reforma para el efecto de disminuirles sus pensiones y ustedes dirán bueno es que los jubilados y los pensionados se reúnen cada vez que se jubilan cada vez que se pensionan se convocan entre ellos hay asambleas mensuales de los jubilados pero si ustedes van a las asambleas de los jubilados esas asambleas mensuales es para saber quién cumple años es para saber quién ya murió es para saber qué cuota hay que dar para el efecto de que el líder sindical le siga informando ese es el papel de los jubilados en estos momentos de nuestro país por eso los neoliberales han avanzado muy fácilmente entre nosotros si nosotros reflexionamos ¿qué está pasando con la privatización de la educación? ahorita vengo de un foro en donde nos presentan datos objetivos sorprendentes para muchos ustedes deben de saber que en nuestro país recientemente dentro de las reformas estructurales se dio la reforma educativa y dentro de la reforma educativa a los responsables directos de la situación de la educación en nuestro país según las neoliberales son los maestros lo que no nos dice es que esas famosas evaluaciones son elaboradas desde el extranjero y se aplican a maestros de nuestro país en condiciones totalmente diversas a las que tienen los extranjeros y se aplica en nuestro país con gobiernos en donde el recorte presupuestal se da a la educación y en donde nuestros maestros en lugar de dedicarse de concentrarse a prepararse como maestros el salario que perciben es uno de los salarios más bajos dentro de la OCDE en donde nuestros maestros comparados en la cuestión de la evaluación ahorita nos lo acaban de decir igual que otros países desarrollados como Francia como Inglaterra igual que nuestro país están abajo del promedio entonces eso arroja distintas conclusiones arroja que los neoliberales siempre nos venden la idea de que sus reformas nos van a beneficiar y nosotros pensamos que efectivamente esas reformas las vamos a ver tarde o temprano pero las reformas neoliberales algo que tenemos que empezar a difundir como clase trabajadora entre nosotros es que representan un modelo un modelo de producción y ese modelo de producción compañeras y compañeros se llama capitalismo y ese modelo de producción ha demostrado durante toda nuestra vida de los que estamos aquí presentes que ha sido un verdadero fracaso si ustedes me dicen en donde el capitalismo ha demostrado su bondad a favor de las mayorías que se levante aquí en el micrófono y que diga saben que el capitalismo a favor de las mayor de la mayor parte de la población de nuestro país en tal parte está teniendo beneficios el capitalismo ha traído pobreza el capitalismo ha traído desempleo el capitalismo ha traído inestabilidad ha traído pensiones precarias ha traído como consecuencia que nosotros tengamos que comer y enfermarnos imagínense lo que llevamos a la mesa tiene químicos porque es por la industria alimenticia y lo que nos llevamos a la mesa empieza a generar enfermedades entre nuestro núcleo familiar ¿y qué alternativas tenemos? ¿somos autosuficientes nosotros? ¿hemos aprendido tan solo a producir nuestros propios alimentos en una crisis humanitaria? ¿sabemos cómo sobrevivir nosotros o tenemos que depender del capitalismo que nos vende esta agua a 5 pesos a 10 pesos